No pasa nada. Vamos a hablar de digital. Vamos a hablar de máxima comodidad y cómo lo digital entró en nuestras vidas y cómo explotó en pandemia. Lo digital está en todos los lados. Está acá para quedarse. O sea, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Vemos en el estudio alguna data interesante. El 82% de los consumidores esperan que todos los locales que todos los negocios, que todos los restaurantes hagan entrega a domicilio. En Argentina ya lo teníamos muy incorporado antes de la pandemia, de pedir, pedir ya, rapi, empanadas, pizzas. Pero eso ya el consumidor lo espera de todos los locales. Ya es un hecho. Entonces hay que adaptarse a lo que quiere el consumidor. No, otra vez. Pero ahí en el estudio miramos nuestras categorías también, porque otra vez quizás empanadas, comida está ya muy incorporado. Pero ¿quién ya compró pan, chocolate, un pastel online, en línea? Y acá ven los números del último estudio, la barra acá, roja, marzo, oscura, y arriba la gente que compró por lo menos una vez durante el 20, 21, durante toda la duración del estudio, una vez estas categorías de nuestras online. Es muy interesante ver cómo incrementó, duplicó, en varios casos, la compra online de nuestras categorías. Entonces, hay que adaptarse a esta realidad. Primero, la base hay que estar online. Hay que tener una web, una página Instagram, o Facebook. Eso es como la base. Y después ir ofreciendo y mostrando todos los productos que uno tiene, las ofertas, las especialidades, todo lo tienen que empezar a mostrar online de la manera más visual, más linda, más atractiva posible. Y después empezar a proponerlo a la venta online. ¿Vos sabes que estás diciendo que desaparecen las tiendas físicas? Me parece que no. No sé. Me parece que no. ¿Vos me vas a decir? Vas a ver acá. Es muy grande el porcentaje de consumidores que quiere que la tienda física permanezca. Ahora, con una salvedad, con todo el potencial y la comodidad que tiene con lo digital, más toda la experiencia de usuario que tiene lo físico. ¿Verdad? Ahora, fíjense, Argentina está en el top de la región. Es quienes somos. ¿No les pasa que nos gusta el contacto, que esto te queda bien, que esto te gusta, que esto podés probarlo. Bueno, la tienda física ofrece eso, estar cerca de nuestros consumidores. Ofrecer novedades y marcas bien. Estar muy cerca de quienes nos eligen. Y es por eso de que las ciertas tiendas físicas no van a desaparecer, por el contrario, pero que se tienen que ayornar con las novedades. Y dentro de esas novedades está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno... ¿Todos saben explicarlo? Porque lo escuchamos mucho. Lo escuchamos bastante. Es complejo. Y más si te lo explica un cocinero, obvio, ¿no? Pero, como cocinero te puedo decir que cuando enciendo Spotify, la que escuchás música, bueno, esa aplicación me empieza a decir que esta lista es para vos. Esto que escuchás siempre y cada tanto me tira un tema de Maravá. ¿Y te gusta? No, qué sé yo, lo escucho con Pedro, mi hijo, pero me reconoce el perfil de usuario y me dice ¿esto te gusta? ¿Por qué? Porque analiza todo lo que vengo consumiendo con mi cuenta y cuando voy al cole y lo llevo a Pedro, escucho Maravá. Entonces, me va entendiendo y va sabiendo de que yo consumo determinados bienes o determinadas cosas y qué pasaría si nosotros conociésemos bien a nuestros clientes pero puntualmente, a vos, a vos y supiese yo qué grano te gusta, qué tipo de pan, algo más blandito, más crocante, más con olor a pan, más con olor a otras semillas, a granos. ¿Qué pasaría? Nos encantaría. Bueno, eso es la inteligencia artificial usada en función a entender mejor los perfiles que tenemos de consumidor. Claro. Y esto, señores y señoras, va a generar muchísimo ruido. Mucho, mucho ruido, Nando. Muchísimo ruido. ¿Mucho ruido? Sí, sí. Mucho ruido. Mucho ruido.